Hola amigos, bienvenidos. Hoy los invito a poner en práctica el siguiente ejercicio. En una agenda o cuaderno de esas que tenemos por ahí en desuso, vamos a escribir durante 30 días 5 motivos de agradecimiento a Dios o a ese ser supremo en el cual creemos, como tú lo quieras llamar. Vamos marcando día a día y escribiendo nuestros motivos de agradecimiento. Analízate y desde tu ser interior deja salir esos motivos que sin duda serán muchos, pero solo debes escribir 5 cada día. Cuando termines de escribir esos 5 motivos, repásalos mentalmente y luego repítelo dejando salir tu voz. Guarda esta agenda o cuaderno bajo tu almohada como algo que quieres, como si fuera un tesoro que te dieron a guardar. A la mañana siguiente repasa esos agradecimientos y continúa así todos los días. Eso sí, poniéndole fe, todo depende de eso, de la fe, el amor, las ganas que le pongas para que esto funcione. Nosotros hicimos este ejercicio utilizando marcador para que se apreciara mejor el video, pero tú lo puedes hacer con un esfero o un lápiz y si quieres puedes adornar la hoja de cada día en la que escribes con dibujos de colores como flores, corazones, estrellitas, lo que te parezca más llamativo y así tus motivos de agradecimiento se verán más atractivos para tu mente y se grabarán mejor. Como les digo, este ejercicio es realmente efectivo, pero eso sí, todo depende de la fe, el amor, las ganas que le pongas, pues de lo contrario solo habrás gastado tiempo, papel y tinta y todo será en vano. Recuerda, ponle fe y persevera. Cuando llegues al día 30, regresa y revisa desde el primer día y verás los cambios que has experimentado en tu vida y tendrás más motivos de agradecimiento, pues tu vida se verá llena de bendiciones, felicidad, alegría, amor y muchos otros sentimientos agradables para que tu vida cada día sea mejor. Este ejercicio realmente funciona, pero todo depende de ti, que te decidas y lo pongas en práctica y que lo hagas con fe, con ganas, con amor, apasionándote por lo que haces. Entonces no te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el video, te invito a que comentes, compartas, a que le des me gusta, a que te suscribas en mi canal de YouTube. Gracias y bendiciones para todos.